En la Universidad Autónoma de Sinaloa se lleva a cabo sin incidentes y en total civilidad el proceso de renovación de directores en 49 unidades académicas de las cuatro unidades regionales, de las cuales 30 son de nivel superior y 19 de nivel bachillerato, informó el rector, Dr. Jesús Madueña Molina. Ya todo el proceso lo lleva a cabo la Comisión Permanente de Postulación. En este momento está la etapa de las comparecencias públicas en donde el aspirante va y presenta su plan de trabajo. El llamado que yo haría es pues a seguir conduciéndonos con civilidad. En algunas unidades académicas hay más de uno. Pues lo importante ahí es que hagan la tarea de exponer ante la Comisión Permanente lo que tiene que ver con su programa de trabajo. Ya la Comisión Permanente hará la evaluación que corresponda y será entregada al Consejo Universitario en el mes de octubre. El rector señaló que la renovación de directores es un proceso que se da de manera periódica al cumplirse los plazos establecidos y en este año corresponde renovar a seis directores de nivel superior y tres de nivel medio superior en la unidad regional norte y en la unidad regional centro norte se dará el cambio en tres escuelas preparatorias. En la unidad regional centro se renovará la dirección de 17 escuelas y facultades y en ocho preparatorias en la unidad regional sur en siete unidades académicas de nivel profesional y en cinco de bachillerato. Del 6 al 20 de septiembre se realizan las comparecencias públicas. La Comisión Permanente tiene una logística en donde de manera virtual se presenta la comparecencia y se transmite, se les da la liga a la unidad académica correspondiente para que se difunde, que los estudiantes y trabajadores vean el comportamiento de cada uno de los postulantes. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo de Sinaloa Gracias por ver el video.